hola buenas mira os voy a enseñar cómo se monta una pizza la masa la he estirado esta masa la hice ayer y la dividí en dos veces y hoy voy a estirar he estirado la segunda me tenéis que haber visto de estirarla pero me he acordado de hacer un vídeo ahora mismo de momento entonces que he hecho el estirado le he puesto un poco de tomate frito en una capa como veis muy fina muy fina muy fina y ahora voy a proceder al relleno de la masa esto es a gusto a gusto de cada uno a mí me gusta mucho la verdura voy a poner un champiñón que tengo ahí me queda tan solo un champiñón entonces voy a poner el champiñón sí esto lo podéis rellenar como vosotros queráis ya sabéis que las pizzas a cada persona le gustan de una manera voy a poner calabacín estoy haciendo la mitad porque a mi marido le gusta más de otra cosa y esta vez la voy a hacer ayer la hice de atún y verdurita y hoy la voy a hacer de bacon y verdura vale vamos a la cebolla que no la he pelado se me ha olvidado pelar la cebolla vamos a pegar una cebolla aquí en un momentito vale así bueno está un poquito pocha pero bueno no pasa nada esto tenía que verlo teniendo preparado pero está lo mismo y hacemos lo mismo aquí se lo voy a poner a todo la cebollita a todos los sitios vale porque nos gusta la cebolla asada nos gusta bastante no veis lo que yo hago que os podéis llevar un dedo yo es que tengo más vicio ya con esto vale ponemos así y la distribuimos bien se distribuye por aquí bien y por aquí y ahora aquí le voy a poner bacon esta va con bacon a mi le gusta con bacon pues bacon a mi me gusta así vale ahora voy a poner queso rallado mirar como queda el queso rallado lo está rallando vale y ahora la voy a pasar al horno le voy a poner primero unas poquitas hierbas y la voy a pasar al horno cubrirla bien de queso rallado que le queda muy rico y importante las las pizzas hacerlas siempre en la posición más baja del horno o sea sin apoyar en bandeja ni en rejilla ni nada sino apoyarla en lo que es en la superficie baja del horno vale y 20 minutos porque así se nos queda doradito por abajo se queda más crujiente le estoy poniendo un poquito de albahaca así un poquito de albahaca y una mezcla de estas de de pizzas que hay que la tengo hace un montón de tiempo y ya está bueno pues la voy a meter en el horno y ahora después os enseño el resultado así que queda ya tenemos la masa de pizza hecha vale y mira con poquitos ingredientes un calabacín un trocito de cebolla no ha sido un calabacín ha sido un trocito de calabacín no entero un trocito de cebolla un poquito de un champiñón había un champiñón un poquito de bacon y un poco de tomate queso rallado y la masa de pizza que tenía hecha del día anterior vale pues mira solucionada la cena espero que os haya servido y que os guste y hacerla que está muy rica y siempre ponerla en la parte de abajo del horno en lo que es abajo del todo para que se quede crujiente hasta el próximo vídeo buenas noches vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.